¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué si te echas una manita? Eso no me parece muy firme. No lo son. Con cuidado. Perdón por las molestias, colega. Perdón. ¿Todo bien? Sí. Bienvenidos al barrio de Idari. Es un sitio precioso. Salvo por los problemas estructurales y la humedad. Está claro que los desagües no funcionan. El sueño de un fontanero, así que... Creo que alguien reventó la presa y lo inundó todo. Lo había olvidado. Lo había olvidado. Se te da bien. ¿Y cuál dirías que es la de Idari? Apostaría por... Esa. La que sigue intacta. A ti tampoco se te da mal. Ya sabes, he practicado algo, leído algunos libros... Mierda, mierda. ¿Qué? ¿Qué? En la puerta principal. ¿Sam? Sigue vivo. Sí, por ahora. Vamos. Vale, atenta por si viene alguien de Shoreline. Sí. Por probar. No, no, no. ¡Gracias! Cuando Sully me contó lo de este lugar, me imaginé caballos de madera y casas sencillas. Por aquí, cuidado con la cabeza. Este tío le caía muy mal a alguien. Ah, otra nota antigua. Un dragón. Es la casa de Christopher Condent. Mierda, Sully. Plena, al suelo. Los veo. Mierda, Sully. Plena, al suelo. No pienso caer sin duchar, Rey. Inténtalo. ¿Y eso? ¿Todo esto por un tío? Con lo que ha pasado, ¿lo preguntas en serio? Menuda choza. ¿Están justo aquí? ¡Gracias! 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 Nada, Brew. Despejado. ¡Gracias! 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 ¡ aloneто la gente! ¡Apainyendo la guerra de Episode 2! ¡Pero qué! ¡Suscríbete! 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 Mira, aquí hay algo Va dirigida a Richard Ward Firmado Adam Valkich Caray, si que es fuerte la corriente Mira, aquí hay algo Mira, aquí hay algo Mira, aquí hay algo Mira abajo Mira, aquí hay algo Mira, aquí hay algo Mira, aquí hay algo Mira, aquí hay algo No, estabas siendo todo un caballero Ahí solo te tomaba el pelo Ya, bueno, mi pelo está bien como está Gracias, gracias Hey No ha ido tan mal. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Y tú? Pues mojado, pesado, babullado. Tengo hambre. Me gustaría comer algo. Aparte de eso, estoy bien. Vamos, va. Sigamos adelante. Yo te sigo. No, 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 no. ¿Crees que los colonos inundaron este lugar? Bueno, tenían motivos para hacerlo. Pero no crees que fueran ellos. Es que me parece raro que todas las casas estén bajo el agua, excepto una. La de Avery. Exacto. Mira esto. Seguro que es del Gansway. ¡Qué preciosidad! ¡Qué preciosidad! No. ¡Miches! ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí. Para la posteridad. ¡Eh! ¡Aquí arriba! ¡Despacio! ¡Ten cuidado! ¡Estoy bien! ¡Lo tengo! ¡Nos vemos arriba! ¡Eh! ¡Hola! ¡Ah! 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 Más cañones, como en la mansión de ti. Supongo que el veneno es más fuerte que el cañón. ¿Qué? Ya sabes. Como acabó envenenado, ya ha sido malísimo. Lo siento. Pues sí, la verdad. Y es oficial, estamos en la casa de Henry Avery. ¡Qué ostentoso es todo aquí! ¿Por qué no mató a Thomas Tew? ¿Era su mano derecha o algo parecido? Sí, exactamente. ¿Te imaginas tener que recibir órdenes de un psicópata paranoide? Me recuerda a mi primer empleo. ¿Con aquel productor de televisión? No, con el gerente de Macho Nacho. ¿Trabajaste en un Macho Nacho? Fue en el instituto. ¿Llevabas uno de aquellos gorros? El tema es que mi jefe era un psicópata paranoide. Era gerente de un Macho Nacho. Ten cuidado, ¿vale? Mira, Shoreline se ha trincherado en la entrada. Y ha dejado un buen montón de huellas sobre el barro. Veamos a dónde fueron. ¿Dónde está el agente de Shoreline? Sí, a estas alturas ya tendríamos que haberlos visto. Ya, como si se hubieran desaparecido. No pensarás que son fantasmas de piratas. No bromees con eso. Por aquí. Más huellas. Elena, mira esto. Unas huellas cruzan esta puerta. Nos vemos. ¡Vamos! 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 Mierda, está bloqueada por el otro lado Lo cual solo tendría sentido si... Hubieran encontrado algo A ver, ayúdame a empujar aquí Sí ¡Mierda! ¡Short! ¡Suscríbete al canal! ¡Ga! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ve por el flanco! ¡Sí! ¡No, no, no, no! ¡Oh, mierda! ¡Oh, Dios! ¿Estás bien? Sí. Nos estaban esperando escondidos. Ya. Vale, vamos a abrir la puerta. A ver qué es lo que no querían que encontrásemos. Vale, vamos allá. ¿Lista? ¡Oh, Dios mío! Muy buenas. ¿Qué pasa? Es una carta. Firmada por... Avery. ¿De veras? ¡Léela! Mis leales súbditos, ahora que se pone el sol sobre nuestro glorioso paraíso, debemos preservar sus riquezas. Ese traidor de Tew conoce nuestros secretos. Y sin pausa, destruir la presa, limpiar Nueva Devon. Vamos allá. Y llevar mi tesoro hasta mi nave por el pasadizo. Tew y Avery se traicionaron. ¿En serio te sorprende? No, supongo que no. Aquí tienes. Gracias. Busquemos ese pasadizo. No hay más huellas, se terminan aquí. Vale. ¿Y a dónde fueron? Fantasmas de piratas. Echemos un vistazo. Es el mechero de Sam. ¿Se le ha caído? Sí, a propósito. Lo que buscamos, sea lo que sea, tiene que andar por aquí cerca. Tiene que haber otra forma de salir. Puede que el pasillo que mencionaba Avery en su carta. Pero ahí el interruptor. Es increíble. ¿Qué? ¿Qué tienes ahí? Una copia de la orden de detención británica contra Avery. Parece que se enorgullecía de ser el hombre más buscado del mundo. ¿Será un interruptor? No. Me pregunto si... No. Esto podría ser. Pero no lo es. Vamos allá. ¡Maldición! Nate. Sí. ¿Has encontrado algo? Eso creo. Qué bien que lo encontrasen por nosotros. ¿Cómo lo has hecho? Hay una huella ensangrentada donde debería estar Libertalia. Y apretado. Estupendo. La carta decía que Avery estaba trasladando el tesoro a su barco. Sí. ¿Tú crees que el tesoro seguirá en la isla? Pues... Ah. Creo que eso ya no importa. Vamos allá. Mucho cuidado, Nate. La cabeza. Sí. Parece que Avery se construyó una cueva del pánico. ¿Hasta dónde llegará? Mierda. Vamos a descubrirlo. Amén. Amén.